Finalmente una empresa que se da cuenta de lo que vale la pena que me volvió a dar una oportunidad y agradezco a Julieta Cardinali que estás divina Traje notas de distintas revistas, de distintas publicaciones que fui coleccionando Sigo creyendo en la idea romántica de la pareja Bastante romántico, ¿no? Todo romántico Soy cero romántico La traen los tipos rebeldes Eso es un título de esa, acabo de contar Eso no No hay una característica en especial ¿Estuviste con un tipo muy alto, de repente? ¿Requete alto? ¿Tipo vos? No te voy a mentir Estoy detrás de un proyecto medio grande Disculpame un segundito Esta era una nota, ¿no? Claro ¿En qué momento la haces? Ya te hice las preguntas Ah Del laburo Yo termino las entrevistas y me mando de una con el cine Y ahora voy a hacer un largo ¿Qué bien? Sí ¿Estás felicito? O sea, tenés el libro y todo Es la historia de un hombre Que no sabe valorar lo que es importante Su familia, los afectos Es la historia del hombre que no quiero ser Ah, no entendí que me estabas ofreciendo un personaje Sí Sí Lo leo y después Sí Lees en voz alta también la introducción del escenario No, ahora ¿Eh? No, estaría que lo leas ahora Carlos Martín Garabal toma el desayuno con su mujer Estela Ella es muy servicial y amable Pero el paso del tiempo ha erosionado la frescura de su juventud Y por ende su belleza Gordito, te preparé las tostadas que te gustan Yo en el celular de Carlos que frena Estela poniéndole la mano delante al rostro ¿Qué querés, Ibarren? No te das la cabecita, ¿eh? Voy a tener que echarte esa vez O te adaptás o te morís La ley de la selva Chau Tranquilo, está todo bien ¿La podés cortar, Estela? Carlos, se da media vuelta y se va Y acá hay una voz, ¿no? Es un poco incómodo ¿Qué dice? Es una voz en augusto, perdón, ¿eh? En este momento no sabía lo que estaba a punto de perder No he podido ver que lo que tenía al lado era una mujer con todas las letras Y como que me voy así El personaje de Estela es un personaje hecho a medida Es una ama de casa, frustrada Un personaje con el que miles de mujeres argentinas y de otros países les van a decir Yo soy un poco Estela Basta de la bomba sexy, basta de la loquita Vamos con algo más real, mujeres reales ¿Y para vos una mujer real es una mujer frustrada? Sí Sí ¿Qué pasa, Estela? Personajón Pero Yo cuando escribo Digo ¿Y qué onda si le damos Dulce? Escena 35 Interior, habitación, hotel, alojamiento, noche Carlos está sentado al borde de la cama Dulce, una prostituta joven y hermosa con una inquietante cicatriz en su rostro Está acostada desnuda cubriéndose con unas finas sábanas de seda Raro, ya desnudas no ¿No hacés desnudos? ¿Ah? ¿Y con un neocorpi medio jugado? Acaban de hacer el amor ¿Con vos? Con Carlos, sí Pero vos sos prostituta, como que medio que esmonear corriendo Yo sé lo que te digo, Charly Tengo algo de poeta y algo de loca Una vida difícil Pero que me hizo más fuerte ¿Ves? Eso es lo que me gusta de vos, Dulce Podemos hablar de todo Siento que me conocés, que me entendés En cambio, Estela La cama está tan fría Siento que es como dormir con mi madre Eh, ¿qué cosas decís? Me hacés poner colorada Sos lo más hermoso que vi en mi vida, Dulce Lo más hermoso Carlos Dulce Carlos y Dulce se besan apasionadamente Suena un tema de Alejandro Lerner Ya estoy hablando de los derechos y eso ¿Fue el beso más hermoso que me dieron nunca? No sé Fuerte, ¿no? Re Re ¿Qué? ¿Vos querías hacerlo con el beso? Sí, algo, me quiero llevar, una tranza, algo Ah, no, pero estás muy confundido ¿No? No, no, no No, no, y además la verdad es que no voy a hacer tu película ¿No? No Me sentí muy incómoda toda la entrevista La posibilidad de hacer uno o dos personajes Y de ganarte 15 mil pesos ¿Me quisiste apretar? No Un poco de lengua, eres una prostituta ¿Qué te va a dar, un piquito? No me lo decís adelante de la cámara De un programa que me venís a hacer una entrevista Que me preguntás tres preguntas Y lo pongas a esta entrevista, no sirve para nada Eso dicen todos Y después me llaman por teléfono Tincho, ponela, me arrepentí Cuando ven los nombres de los demás Caramba, no, toma, sí, va No, 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 no Hay que ir subidosos Agarren las cosas, chicos Abajo está abierto Romina, me tendrías que haber dicho que esta mina es así No, corten, corten No, corten, corten